Así celebra Francia el ser el primer país del mundo que protege explícitamente el derecho al aborto en su Constitución. Desde el Palacio de Versalles, ambas cámaras del Parlamento votaron con amplia mayoría para hacer irreversible la libertad garantizada al aborto hasta las 14 semanas de embarazo. En Francia, esta práctica ya había sido despenalizada en 1975 y actualmente más del 80 por ciento de la población está a favor de su legalidad. Entonces, ¿era necesaria esta decisión? Los franceses reaccionan de forma preventiva por lo que pasó en Estados Unidos en 2022, cuando la Corte Suprema dejó de reconocer el aborto como un derecho federal, algo que existía desde hacía casi 50 años. El derecho al aborto quedó a disposición de cada estado. Desde entonces quedó prohibido o restringido en numerosos estados. El gobierno francés dice que este derecho debe ser protegido y no quiere que dependa de alguna forma de qué tan conservadores sean los gobiernos de turno. Otras constituciones como la de Cuba o varios países de los Balcanes incluyen este derecho pero de forma velada, con términos como derechos reproductivos o derecho a decidir sobre el nacimiento de los hijos. En algunos países africanos como Kenia, la Carta Magna recoge más bien las excepciones a esta práctica prohibida constitucionalmente.